En resumen, cómo vamos. En la semana, el Banco de México publicó datos de la entrada de remesas en 2019. Entraron al país 36.049 millones de dólares, un máximo histórico. En la encuesta mensual de expectativas del sector privado, los especialistas en economía encuestados por Banxico recortaron su pronóstico de crecimiento para 2020 de 1.1 a 1%. En enero, los indicadores de confianza empresarial en el sector manufacturero, comercio y construcción registraron caídas mensuales y anuales. La inflación al consumidor en el primer mes del año fue 3.24% anual, la subyacente fue 3.73% y la no subyacente 1.81%. También en enero, la producción, exportación y venta de vehículos ligeros del país disminuyó respecto al primer mes del año pasado. Durante 2019, México aportó 14.3% de las importaciones totales hechas por Estados Unidos. En el año, México se convirtió en el principal socio comercial del país.